Cuando tus pupilos te dan la espalda, no hay mucho que puedas hacer. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, y en el video de hoy vamos a recordar algunas de las famosas camitas que ocurrieron en el fútbol peruano contra entrenadores que no se llevaban bien con su plantel. Todo esto a propósito de la pelea de Yoshimar Yotun con Thiago Nunes y la posible renuncia del entrenador brasileño. No ha sido el único caso en el fútbol peruano y probablemente no vaya a ser el último. Las tan famosas camitas siempre son historias sin confirmar y los futbolistas se cansan de negar su existencia. Pero los hinchas siempre se han quedado con la duda en varios casos que ahora vamos a recordar. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a OneXBet. El auspiciador del canal trae las mejores cuotas para que puedas ganar la próxima semana con el regreso de la Copa Libertadores. Y el martes a las 9 de la noche, Sporting Cristal recibe en Lima al Strongest de Bolivia. El equipo rimense está en medio de una crisis, no sabe si tendrá técnico para este partido, pero de perderlo aseguraría su último lugar en el grupo. Revisa las cuotas y haz tu mejor jugada registrándote en OneXBet con el enlace que estará en la descripción y también en el comentario fijado. Usando mi código FANODRI23 tienes acceso a importantes beneficios y además estarás apoyando el canal. Y así mucho más que decir, comencemos con el video. Cuando a un equipo le va mal se suele decir que al entrenador le están haciendo la camita. Aunque esto no siempre sea verdad, es la forma más sencilla que encontramos para justificar el bajo rendimiento de un plantel. Y el término camita es muy utilizado en el argot futbolero, no solo en el Perú sino también en otros países de Latinoamérica. Aunque quizás varios no sepan aún qué significa. La camita no es otra cosa que un complot contra el entrenador de turno, que por diversos motivos no goza de la simpatía de sus dirigidos. Y se le llama camita porque los jugadores se echan. Juegan al relajo, no dando lo mejor de sí, buscando acumular derrotas que terminen forzando el despido del entrenador. Y es que muchas veces la mala relación de un técnico con sus dirigidos puede desencadenar en que referentes del plantel decidan bajarle el dedo al técnico y en consecuencia se empiecen a acumular derrotas. Una de las pruebas más claras de que una camita se ha realizado es cuando un equipo que venía perdiendo gana inmediatamente después que despidieron al entrenador. Y aunque lo quieran negar, en el fútbol existen muchos casos así. Porque es obvio que para un club es más fácil despedir a un entrenador que a varios futbolistas. Y todo esto lo comento a propósito de la crisis que se vive en Sporting Cristal con Thiago Nunes y Yoshimar Yotun. Tras el último partido del cuadro rimense que quedó igualado 1-1, Thiago Nunes explotó contra sus jugadores después de varios partidos con muy bajo rendimiento y la relación entre el técnico brasileño y los jugadores de Sporting Cristal parece haberse desgastado demasiado rápido. Pensar que comenzaron el año clasificando a fase de grupos en Copa Libertadores y Thiago Nunes se proyectaba para ser el técnico que le dé un tremendo salto de calidad al Sporting Cristal. Pero los resultados en el torneo local y también en la Copa Libertadores dejaron de acompañarlo. Mucho se habla acerca de una mala relación con los futbolistas que no habrían respondido de la mejor manera a su exigencia en los entrenamientos. Y la última imagen que nos ha dejado el caso de Nunes en Cristal es una discusión directa con Yoshimar Yotun, quien es el actual referente y capitán del equipo. Y es que la relación de Thiago Nunes con sus futbolistas estaría desgastada y el brasileño ya estaría harto de la displicencia de varios jugadores que no están dando todo de sí y tampoco estarían siguiendo sus indicaciones. Por ese motivo presentó su renuncia, pero aún no hay un comunicado oficial de Sporting Cristal donde señalen que la han aceptado. Y una de las condiciones que habría puesto el brasileño para reconsiderar su renuncia es la salida inmediata de futbolistas que no estarían trabajando a gusto con él. Entre ellos se menciona a Yoshimar Yotun y también a Nilsson Loyola. Pero este video no es para hablar del caso Nunes con Cristal. Me ha servido como punto de referencia para recordar otros casos enigmáticos en el fútbol peruano de entrenadores que salieron por la puerta falsa por supuestas camitas de sus jugadores que no estaban contentos con su trabajo y los querían fuera lo más pronto posible. En Sporting Cristal no es la primera vez que sucede algo así, pero también podemos recordar casos en Alianza Lima y en Universitario de Deportes. Y es que las camitas, las conspiraciones de los futbolistas contra su técnico, es algo que se ha visto y sobre todo especulado en todas las ligas del mundo. Una clara prueba de que para dirigir no solo hace falta conocimientos futbolísticos, sino también relacionarte bien con el grupo humano que tienes a cargo. Pero ya que hablamos del caso de Nunes, podemos pasar a recordar otro caso, muy recordado en Alianza Lima. Porque si le preguntáramos a los hinchas blanquiazules cuál fue la última camita que recuerdan en la victoria, seguramente la mayoría mencionaría el nombre de Miguel Ángel Ruso. El técnico argentino que fue campeón de Copa Libertadores con Boca Juniors en el año 2007, llegó a dirigir Alianza Lima para la temporada 2019. Los blanquiazules lo presentaban como un técnico de lujo para el fútbol peruano, y a decir verdad lo era. Miguel Ángel Ruso gozaba de prestigio internacional, y en Alianza confiaban que es el técnico que les haga dar un salto de calidad en la Copa Libertadores. Lamentablemente, con Ruso las cosas no salieron bien, y muchos acusan a los futbolistas de Alianza Lima de aquella temporada de haberle hecho la camita al técnico, producto de que no tenía una personalidad que fuera del agrado de los futbolistas peruanos. Principalmente porque Ruso, a diferencia de Ricardo Gareca, no tenía una conducta paternalista, es decir, no era amigo ni se relacionaba mucho con sus jugadores más allá de los entrenamientos. En algún momento, Wilder Cartagena dijo que para el futbolista peruano esto era raro, porque están acostumbrados a que el técnico funja la figura de un padre. Aunque él, que ya tenía experiencia en el extranjero, sabía que más allá de las fronteras peruanas, es muy común que el entrenador simplemente sea el entrenador, y no cumpla ningún rol paternal en la interna del equipo. Pero si algo se ha demostrado en el Perú en los últimos años, no solo a nivel de clubes, sino también en selección, es que el futbolista peruano necesita de una figura paternal en la dirección técnica. Es la única forma en la que se puede llegar a comprometer con las ideas del técnico, que le agarre cariño. El mejor ejemplo de esto es lo que ocurrió con Cristian Cueva y Ricardo Gareca en la selección. También podemos mencionar el reciente caso de Fosati en la U, o de Pablo Bengoche en Alianza. El futbolista peruano, por alguna razón, necesita un técnico que sea protector, y Miguel Ángel Russo definitivamente no lo era. Por ese motivo, no se ganó el cariño de sus futbolistas. Pero muy lejos de ser una camita, siento que en aquella oportunidad, no solo había desconexión entre el comando técnico y los futbolistas, también estaba el hecho de que Russo se sentía incómodo en el fútbol peruano. Le habían vendido una idea completamente distinta, de una liga en crecimiento, que estaba muy lejos de serlo. Cuando Russo llegó a dirigir en el fútbol peruano, tenía otras expectativas, las cuales se fueron derrumbando cada vez que pedía un jugador de su agrado, y Alianza Lima le comunicaba que no tenían presupuesto para contratarlo. Y esto acompañado del campeonato local, donde tenía que visitar localías que se veían muy lejanas a su concepto de fútbol profesional. Recuerdo a Russo con una cara completamente desencajada, tras dirigir un partido en Olmos entre Alianza Lima y el Piratas. Y es que el técnico argentino se quedó asombrado de los escenarios que tenía la Liga Profesional del Perú, por lo cual su atención se centraba completamente en la Copa Libertadores. Pero tras el debut con River, donde le sacaron el triunfo de las manos en el último minuto, las ganas de Russo de continuar en Alianza Lima fueron nulas. El técnico argentino, más que recibir una camita de los jugadores, a mi parecer, se la hizo él mismo, porque no tenía más ganas de dirigir en el Perú. Y la mejor prueba de ello fue en el clásico que dirigió Ante Universitario, donde cayó derrotado por tres goles a dos, y no realizó ni un solo cambio. Una clara prueba de que no confiaba en su plantel y que tampoco deseaba continuar. Sumando malos resultados en el Apertura y en Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo no fue echado de Alianza Lima, sino que renunció, porque no quería continuar un segundo más en la Liga Peruana. Posteriormente, regresaría a Boca Juniors con un paso previo por Cerro Porteño. Su historia con Alianza Lima duró poco y decepcionó a todos. Y si le preguntáramos a los hinchas de la U cuál es la última camita que recuerdan, quizás podrían mencionar el caso de Companucci en este reciente campeonato, porque la U tras despedir al argentino y contratar a Fossati, ganó todo lo que tenía por delante. Aunque no sé si esto se puede considerar camita o incapacidad del técnico, pero tendríamos que remontarnos un poco más atrás en el pasado para recordar otro caso. Exactamente en la temporada 2018. La U había recibido una sanción que le impedía contratar jugadores. Fueron altas para revertir la situación, pero el máximo tribunal suizo ratificó la sanción que habían recibido. Al no haber reforzado su plantel, la U se vio complicado con el descenso. Por suerte para ellos, la Federación Peruana creó un régimen especial que les levantaba el castigo y les permitía firmar futbolistas, entre los que destacaba Germán Deniz. La U era dirigido por aquel entonces por el chileno Córdoba. Y todavía contaba en su plantel con Juan Manuel Eloco Vargas, quien era el referente máximo del equipo, aunque ya estaba pesando arriba de los 100 kilos. Todos los hinchas cremas se decepcionaron con la vuelta de Loco Vargas, quien estuvo muy lejos de ser lo que todos esperaban. Y la relación se rompe tras un partido en Ayacucho, que la U pierde por 4 goles a 2. Pues este resultado lo dejaba en zona de descenso, y además el Loco Vargas se hizo expulsar con una estúpida tarjeta roja. El referente del plantel dejaba mal parado al resto de sus compañeros. Y lo que se comentaba por aquel entonces, es que Córdoba no era del agrado de Juan Manuel Vargas, quien habría querido que despidan al técnico para que posteriormente contraten a alguien más de su agrado. Y esta teoría cobró mucha fuerza porque para el siguiente partido, Córdoba tenía la soga al cuello. Si lo perdía, lo iban a votar de la U. Y la decisión que tomó fue la de borrar por completo a dos referentes de su plantel. El Loco Vargas, si bien estaba suspendido, no volvió a jugar un solo minuto en lo que restaba de campeonato. Aquella tarjeta roja fue su despedida de la U y también del fútbol profesional. Pero no sería el único, porque el técnico chileno también decidió borrar a su arquero. Raúl Fernández sería condenado al banco de suplentes y tampoco volvería a jugar al mando del chileno. Ninguno de los dos futbolistas continuó para la siguiente temporada. Y a raíz de la limpieza que hizo Córdoba, el liderazgo en la U pasó de Loco Vargas a Germán Deniz. Y con ese simple cambio, la U hiló tres triunfos consecutivos que le permitieron salir de la zona de descenso. Las camitas en el fútbol no suelen ser información confirmada, pero sí rumores que permanecen en la memoria de los hinchas. En aquella oportunidad, el técnico no llegó a ser despedido porque se dio cuenta a tiempo quiénes eran las manzanas podridas de su plantel. Y ahora podemos pasar a otro caso, que a diferencia de los anteriormente mencionados que quedaron como rumores, esta sí fue una información prácticamente confirmada. Y que es protagonizada por uno de los técnicos más exitosos que pasó por el fútbol peruano. Aunque por aquel entonces hacía sus pininos. Y estamos hablando del argentino Jorge Sampaoli, quien varios años antes llegara al Perú para comenzar su carrera como entrenador. El hombrecito como lo conocía la prensa, había tenido buenas campañas en Bolognesi de Tacna, y también en el Sport Boys, donde se le recuerda hasta día de hoy. Con planteles muy humildes, había conseguido hacer buenas campañas en el fútbol peruano. Por eso para el año 2007, recibió el llamado del equipo, que por aquel entonces tenía más poder económico en la liga. El Sporting Cristal le daba la primera gran oportunidad en su carrera. Les gustaba su estilo, y confiaban que su exigente trabajo, los convierte en el mejor equipo del fútbol peruano. Pero esto no va a suceder así. En el plantel de Sporting Cristal, habían varios jugadores consagrados, que no estaban nada a gusto con la exigencia de Jorge Sampaoli. Quien les exigía entrenamiento a doble horario, y sobre todo mucho trabajo físico y táctico. Esto no le gustaba a la mayoría de jugadores, ya veteranos que tenía Sporting Cristal. Y la historia señala como el principal responsable al camello Jorge Soto. Quien ya estando en el final de su carrera, y siendo uno de los máximos ídolos de Sporting Cristal, no estaba para nada contento con la exigencia de Jorge Sampaoli. Sampaoli me hizo correr en esos meses, más de lo que corrí en toda mi carrera. Fue una de las frases del camello. Quien niega haber participado de una camita contra Sampaoli, pero lo cierto es que el argentino, cansado de sus dirigidos, habría exigido la salida de varios futbolistas, entre los que se encontraba el camello Soto. Diego Rebagliati, que por aquel entonces era dirigente en Sporting Cristal, confirma esta versión, aunque no apoyaron al técnico, y decidieron continuar con los futbolistas. Es así como Jorge Sampaoli, se despidió del fútbol peruano por la puerta falsa. No triunfó en Sporting Cristal, pero fue una experiencia que le permitió aprender de sus errores. Cuando llegó a dirigir a la U de Chile, lo primero que pidió, fue la salida de varios referentes del equipo. Posteriormente llegaría a dirigir a Chile, ganando una Copa América, y cumpliría su sueño de dirigir a la selección argentina. Pero ese sueño se convirtió en pesadilla, en pleno Mundial de Rusia 2018, pues su relación con los referentes argentinos, no era la mejor. Solo que para aquel entonces, no se le reveló Jorge Soto, sino Lionel Messi, Ángel Di María, el Kun Agüero, entre otras estrellas mundiales. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Estoy seguro que me he olvidado de varias camitas, como por ejemplo la de Paulo Autori en el año 2002, y también la de José Mari Vaquero en el Juan Aurich. El español descubrió el fútbol peruano y se fue horrorizado. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado, y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Ya sin mucho más que decir, me despido, y conmigo será hasta un próximo video.